Hoy, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo y nosotros, como prestadores de servicios turísticos acá en la Comuna de Santa Juana, queremos llegar a un turismo sostenible y sustentable. Esto significa respetuoso del medio ambiente, colaborativo con la economía local y dando valor agregado a todo lo que significa nuestra cultura, tanto en su gastronomía, en su identidad y en su naturaleza. Así queremos un Santa Juana, ojalá llegar a un turismo verde con energías limpias y renovables. Hoy día queremos contarles acerca de unos proyectos que van a beneficiar a nuestra comuna en torno al turismo. Uno de ellos es el Fuerte de Santa Juana, el cual contempla la construcción de un centro de interpretación y las mejoras en su infraestructura. Junto a él tenemos también el Paseo Rayenantu, que es un proyecto de conservación de 200 millones de pesos en el cual se va a restaurar y mejorar las pasarelas que están en mal estado. Así que estos proyectos buscan potenciar el turismo y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, aumentando el comercio y desarrollo económico local. Se celebra el Día del Turismo. Para nosotros es importante, siempre Santa Juana ha querido explorar el agroturismo, pero en realidad nosotros pensamos en un turismo basado en la naturaleza, basado en la explotación de nuestra cultura, en que la gente la pueda conocer, en que pueda degustar nuestras facetas ancestrales y también los nuevos emprendimientos de nuestros jóvenes, como cerveza, pizza, asados a domicilio, mates, sidra de manzana y todas las cosas que tenemos innumerables hermosas en nuestra comuna. Creemos que el producto de Santa Juana es un producto bueno, como su gente, cariñoso, un producto que es sanito y también en ese entendido estamos tratando de exportar esta marca para poder vender nuestros productos en el centro de Concepción y es uno de nuestros ejes fundamentales. Por otra parte, estamos trabajando en conjunto con la empresa privada en el sector de Pelún, donde los santajuaninos pueden ver que hemos sacado los pinos y los eucalitos en un predio que era de la forestal de Arauco para poder desarrollar un parque y una sala de procesos, donde hay una sala de venta para nuestra gente. Estamos trabajando eso y estamos muy motivados porque pensamos que puede darle un nuevo aire a nuestra comuna. Dentro de todo eso, hemos trabajado por un proyecto de transporte nuevo, donde va a valer mucho más barato el pasaje, pueden venir antes, más recorridos, llegar después desde Santa Juana a Concepción para que los turistas también nos visiten y las personas mayores no paguen. Creemos que así los clubes de adultos mayores pueden venir a pasear a Santa Juana y eso va a incrementar las ganancias de nuestros productores. También creemos que hay que explotar la zona de Río Olía, que fue muy afectada por el incendio, la zona de Tanaullín, hacia Balsiadero, donde tenemos los fieltros, los vinos, tenemos también un restaurante campesino y luego la pasada hacia San Rosendo por las Balsas. Estamos trabajando también en señalética turística con una necesidad muy ansiada de nuestra comuna y queremos que los turistas se paren acá y vean dónde está el fuerte, dónde está la laguna, que dicho sea de paso, se van a reinaugurar y se van a entregar el fuerte en marzo del próximo año y la pasarela en la laguna en junio. De esa manera vamos a tener lugares remozados dentro del casco histórico de la comuna, además de seguir trabajando en los sectores rurales, en las fiestas y en las ferias costumbristas. Hicimos el inicio del rally nacional, vamos a tener una fecha del rally mundial, nos estamos preparando para la semana en Santa Juana, para la Navidad. Hicimos unas fiestas patrias que también dieron beneficio a 87 productores de nuestra comuna y creemos que es súper importante que además son productores que compran cosas a campesinos y campesinas y de esa manera vamos a ir creciendo. Además tenemos 60 nuevos cupos de Prodesal, un grupo nuevo para que la gente vaya teniendo Prodesal, ayuda también para el agroturismo y poder invertir un poquito en eso. Queremos estar orgullosos de nuestra comuna, estamos orgullosos de nuestra gente y sabemos que con la ayuda de Dios y con mucho compromiso, muchas ganas de cumplir nuestros sueños, vamos a lograr ser una comuna turística en un sector estratégico que queda muy cerca de nacimiento y concepción. Para eso estamos trabajando y sabemos que con mucho esfuerzo, con compromiso y con la ayuda de Dios, con una enorme convicción lo vamos a conseguir. ¡Feliz Día del Turismo para los santajuaninos y las santajuaninas!